La música tradicional sigue evolucionando a través de muchas bandas modernas como Café Tacuba, una canción como Ingrata, si le quitas todo el arreglo y la tocas con una guitarra acústica, es una canción ranchera. Creo que la música tradicional y el folclore son la escuela y la mejor herramienta para intentar cosas nuevas y para mover la música hacia adelante. Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Canciones como por ejemplo la que interpretamos hoy con la Santa Cecilia, que es Ingrata, que de pronto fue una canción que llegó a mí en la adolescencia y no me di cuenta lo que estaba sucediendo, que es algo bien interesante que creo que hizo Café Tacuba de rescatar y conectar a un público muy conectado con el rock en otro idioma, con algo muy de afuera, y lo conectó con algo originario. Y hoy la Santa Cecilia está tomando esto que me parece hermoso. Está haciendo un homenaje a la música latinoamericana, que finalmente se junta con muchísimo arte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Lo que nos conecta musicalmente, yo creo a Café Tacuba, Monlaferte y a la Santa Cecilia, es de que estamos mirando hacia atrás, nos inspira la música de antaño, el bolero, la ranchera. Creo que eso es lo que hace de esta colaboración algo muy especial. ¡Gracias!